Hoy vengo a ver los Vigilantes de la Plancha A mi ancha Los Vigilantes de la Plancha cuando se bañan no se manchan Corre, claro, son míticos de Almería, tío Pago Calavera, Pepe Céspedes, los mejores a nivel nacional, tío Nadia Torrijo, un beso enorme Estupenda, nos estamos riendo un montón Sí, muy gracioso, estupendo Muy todo almeriense El Pacanilla Estamos de grana, no pintamos aquí nada Pipa, oiga, señores, cacahuay pipa Todos muy parecidos, pero no iguales Se ha metido el Levante, ¿no? Esto es como pajar exceso, pero el Almería de 2017 A mi me ha gustado Antoñico, el Pepe Céspedes Y la vieja del patinete espectacular, macho, cómo habla, cómo se expresa Eva María se fue, buscando el sol en la playa El Rambo Levante hoy, voy a ver, a coger la tabla de surfi Sí, todo lo que dice es muy típico nuestro de Almería Si tienes de aquí, te sientes identificado Las planchas me gustan lomo, hamburguesa, pinche Cireta Tocineta Chopito, gamba, tocineta Cireta Tocineta Cibia, boquerones, sardines Cállate la boca Sabio es mi favorito Nosotras estamos muy finas como la rubia esta que sale Estamos como la rubia, muy fina y muy lagarta Más fina que el pellejo de una mierda Nada, lo estamos pasando muy bien, muy divertido Es mi chiquito, es mi chiquito Un clásico, un clásico, claro, un clásico Es buenísimo, genial, pero genial, genial Esta, yo creo que es la obra de teatro, con más gracia que he visto Vamos que los vamos, que llegamos todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!